¿Cómo usar el verbo FORBIT? Pronúncialo, FORBIT. Muy bien, primero tienes que saber el significado, pues por supuesto. La palabra FORBIT o el verbo FORBIT significa prohibir, prohibir. Y tenemos que conocer sus tiempos, obviously. Primero tenemos el simple present, FORBIT and FORBIT. Dependiendo, claro, ¿no? Siempre, si es que es tercera persona singular, debemos colocar una S al final del verbo. FORBIT, FORBIT. Luego tenemos el simple past, el pasado simple, que es FORBATE. A continuación, tenemos el FORBITTEN, FORBITTEN, que es el participio. Y por supuesto, vamos a formar el futuro utilizando WILL FORBIT o en todo caso, si deseas también, GOING TO FORBIT. Eso corresponde a la primera información que necesitas. Por supuesto, tenemos que ver algunos ejemplos. Ejemplos en presente simple. Presta atención, número uno. The sign clearly forbids parking in this area. Pretty nice. Escúchalo una vez más. The sign clearly forbids parking in this area. Muy bien. Esto significa, el letrero o la señal claramente prohíbe estacionar en esta área, ¿no es así? Muy bien. Espero que te haya quedado claro. Ahora, presta atención al siguiente ejemplo. Número dos. Number two. The rules of the competition forbid any form of cheating. Muy bien. Excelente. Escúchalo una vez más, por favor. The rules of the competition forbid any form of cheating. Pretty good. Muy bien. Entonces, ¿esto qué significará? Significa, las reglas de la competición prohíben cualquier forma de trampa, engaño. Listo. Tienes que escuchar muchas veces, ¿eh? Vamos con el ejemplo número tres. Example number three. Escucha atentamente. I forbid you to go out. Una vez más. I forbid you to go out. Excellent. Entonces, aquí tienes otra forma de utilizar el verbo forbid. Esto significa, yo te prohíbo salir. Yo te prohíbo salir. Ahora sí, vamos con los ejemplos en pasado simple. Simple past. Presta atención porque tienes que practicar siempre, ¿eh? Tienes que practicar siempre. Vamos con el ejemplo número uno. They forbade any entry without authorization. Muy bien. Escúchelo una vez más. They forbade any entry without authorization. Listo. No olvides repetir, ¿eh? Tienes que repetir cada vez. Esto significa, ellos prohibieron cualquier entrada sin autorización. Sin autorización. Vamos con el ejemplo número dos. Presta atención. The law forbade what you want two years ago. The law forbade what you want two years ago. Pretty good. Repite, ¿eh? Ya sabes, tienes que repetir. En la repetición está el gusto. Acá dice, la ley prohibió lo que tú quieres hace dos años. ¿Qué estará pensando esta persona en hacer, no? Muy bien. Vamos con el ejemplo número tres. ¡Go! The teacher forbade the students from using their phones. Una vez más. One more time. The teacher forbade the students from using their phones. Listo. ¿Qué significa esto? El profesor prohibió a los alumnos utilizar sus teléfonos. ¿Qué opinan? ¿Deben usar los alumnos en la escuela el teléfono? ¿O no? Quizá para buscar alguna información, ¿no? Who knows? Who knows? Muy bien. Ahora veamos el presente perfecto para utilizar el participio. Ejemplo número uno. Léelo conmigo. Bueno, con la persona que iba a hablar. No olvides dejar tu like, ¿eh? Dejar tu comentario, tu like y todo eso. Acá dice, ella me ha prohibido hablar en clase. Ella me ha prohibido hablar en clase. Puede ser una maestra, ¿no? Una profesora. Muy bien. Vamos con el ejemplo número dos. The new policy has forbidden smoking. The new policy has forbidden smoking. Excelente. Ahora vas a repetir. The new policy has forbidden smoking. Muy bien. ¿Qué significa esta frase? La nueva regla, la nueva política, la nueva reglamentación ha prohibido fumar. Claro, no hay que fumar, ¿verdad? No hay que fumar, muchachos, con cuidado. Luego tenemos la frase número tres. Escucha atentamente. They have forbidden from using this restroom for two days. Una vez más. They have forbidden from using this restroom for two days. Claro que sí. Esto significa, ellos han prohibido utilizar o usar este baño por dos días. Quizás porque hay algún inconveniente en él. Listo. ¿Y cómo formamos el futuro? Facilísimo. Veamos también estos tres ejemplos. Example number one. The school will forbid phones in classrooms. The school will forbid phones in classrooms. Muy bien. Esto significa, la escuela prohibirá teléfonos o los teléfonos en los salones de clases. ¿Creen que debería ser así? Coméntame, coméntame. Vamos con el ejemplo número dos. Example number two. The boss will forbid late entries. The boss will forbid late entries. Very good. Esto significa, el jefe prohibirá las entradas tardías. Es decir, que alguien ingrese tarde al centro de trabajo. Y vamos con la última. Presta atención. Your father will forbid you everything after this. Your father will forbid you everything after this. Pretty nice. Muy bien. Acá dice, o esto significa, tu padre te prohibirá todo después de esto. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho esta persona? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que te puedes inscribir en Encyclopedia School. See you. Have a good day.